Hola, hola y bienvenido y bienvenida a Cabrillo y Mundo. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido y bienvenida a esta super clase. Esta es una clase muy distinta que aún no estaba en el canal y no podía ser. Es una clase enfocada en cuidar, mejorar la movilidad y la fuerza de nuestras muñecas. Debe venir muy bien si eres una persona, por ejemplo, que sufre de muchos problemas de codo de tenista, codo de golfista, le duelen las muñecas para hacer puentes, en contorsión, en las invertidas o que le falta fuerza, por ejemplo, para hacer dominadas o coger la barra o el lifting, todas estas cositas. Una rutina cortita y muy efectiva, realmente vamos al punto exacto de las cosas que suelen faltar, que es extensión activa de muñeca y fuerza de flexión y movilidad. Así que no me voy a entender más de material, no necesitas nada, un poquito de peso, luego te voy a explicar cómo, si no tuvieras peso lo puedes hacer con botellas o alguna cosa así. Vamos al grano, espero que la disfrutes y que te ayude muchísimo. ¡Let's go! Vamos a por nuestra rutina para mimar bien esas muñequitas, que por supuesto este le va a venir muy bien a nuestros codos. Entonces esto lo puedes hacer tanto de pie como sentada, todo como tú quieras. Entonces de aquí vamos a empezar a movilizar, simplemente haz puño, vamos a por cinco círculos grandes, mueve también un poquito tus codos, eso es, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambia de sentido, cinco, esa coordinación, cuatro, tres, dos y uno. Ahora simplemente moviliza tus dedos, eso es, mueve tus dedos, puedes añadir movimientos de muñecas, así y todo, muy flamenco, eso es, mueve dedos, mueve muñecas, mueve dedos, mueve muñecas. Ya puede ser que se estén empezando a cargar un poquito los antebrazos, es natural, eso es. Y ahora de aquí aprieta fuerte y abre fuerte, vamos rápido por veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, fuerte ahí, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, relaja, eso es. Ahora aquí lo que hemos hecho es activar la circulación, eso es. Fabuloso, vamos a por un par más, bueno, tres más de activación y luego por la fuerza. Ahora de aquí, sí que necesito que te coloques en cuadropedia, vamos a hacer simplemente este se llama walking. Trata de no arquear tu espalda, poneta con el ombligo, ves caminando con las manos en diferentes direcciones, pon simplemente las manos en diferentes direcciones, deditos hacia fuera y cuando leves la mano pasa bien por todo ese recorrido, mirando hacia adentro, la palma mirando hacia ti, este con cuidado, no apoyes muy bruscamente el peso. Eso es, como si la mano fuera una ventosa y la sacas con cuidado, eso es. Ahí estoy, pulizando un poquito, últimos segundos. Vale, fabuloso, ahora de aquí, brazos extendidos, bájase a hombro, ombligo activo, separas los dedos, cuidado con no echarte muy hacia atrás, baja, sigue abajo los dedos, flexión y extensión activa. Sí, aquí conmigo, y uno, dos, tres, la extensión se que cuesta un poquito más, cuatro, cinco, se cargan los entregarazos, o seis, seis, siete, ocho, nueve, diez, quédate aquí, y esta manita, coge aquí, respiralo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora abajo, sostén, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambie de mano hacia arriba, coge por arriba, pulgar incluido, cinco, cuatro, tres, dos, uno, hacia abajo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, súper bien, vale. Uno de los grandes problemas que suelen causar dolores en las muñecas, sobre todo si, por ejemplo, haces handstands, invertidas, etcétera, es, bueno, incluso puentes, también en contusiones, esto, la falta de extensión, no puede ser que tú practiques handstands y estés aquí, tendrías que ser mínimo que, de manera activa, puedas sostener los 90 grados, mínimo, si no lo puedes hacer, lo que eso significa que hay una gran descompensación de fuerza, y luego de las figuras que tú te exiges hacer, así que vamos a volver a hacer otra ronda de este ejercicio, que nos va a ayudar mucho a seguir fortaleciendo, el paso es que ahora vamos a hacer un pequeño aguante de dos segundos, así que, en el vuelo bajo sus hombros, bajo aquí, uno, dos, elevo, uno, dos, bajamos, uno, dos, elevo, uno, dos, bajamos, uno, dos, elevo, uno, dos, sostente conmigo que podemos, uno, dos, arriba, uno, dos, abajo, uno, dos, arriba, uno, dos, nos queda la mitad que lo tenemos, uno, dos, arriba, uno, dos, abajo, uno, dos, arriba, uno, dos, últimos tres, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y el último, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y cinco, cuatro, tres, dos, y uno, uuuuuh. Bien, hemos fortalecido todos los extensores, vamos ahora a fortalecer los flexores, para eso necesito una pesita, puede ser de un kilo, un kilo, dos, con eso es suficiente, y si te es muy sencillo, luego ya, elevaría cargas, y necesito también una silla, ¿verdad? De aquí, cojamos nuestra pesita, por ejemplo, esta es la pesita de un kilo, ¿vale? Vamos a empezar con un kilo, luego puedes hacer con más. Este te lo voy a enseñar así, lo ideal es que el brazo esté de frente, ¿vale? Que no te pongas de ladito, y que la muñeca esté cayendo completamente hacia abajo, así que de aquí, tengo la pesa, la muñeca está completamente cayendo, ombligo fuerte, vamos a por diez veces como un pull de bíceps, pero solo de muñeca, arriba y abajo, uno, dos, tres, cuatro, fortaleciendo los flexores de muñeca, eso es, ¿veis como el antebrazo? Le sale aquí una bolita, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Cambio de mano, dejado caer, arriba, uno, dos, eso es, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, nueve, diez. Vamos a volver a hacer más ronda de este, de nuevo, coge la totalidad de extensión, flexiona el pie. Nueve, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambiamos, ahí va, uno, dos, eso es, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, eso es, vamos a hacer uno más con la silla, ahora sí que quiero un poquito más de peso. Por ejemplo, podríamos ser con las dos pesas, dos kilitos suficiente, como con eso es un poco incómodo, te lo voy a enseñar con una pesita de estas, ¿vale? Pero también es de dos kilos. Hasta ahora, la palma estaba apuntando hacia arriba, ahora va a hacer rotación extrema, es decir, el pulgar está apuntando hacia mí. Vamos a fortalecer este rango de movimiento, esto por ejemplo, si descanseña y demás, como aquí, 5, tipo de conos, te ayudará. Si quiere aquí, dejo caer por completamente las mullichacas hacia abajo y van hacia mí. Vamos a por 12, descansaremos y otras 12, vamos allá. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Descansa lo que necesites, como podéis ver, rotalece toda la parte lateral de los flexores de muñeca. Y vamos a por otras 12, dejo caer, los codos nos elevan hacia mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Súper bien! Parte de fuerza hecha, vamos a por nuestra movilidad en cuadrupedia. El peso dele un poquito más hacia atrás. Ahora hago rotación externa con una mano, rotación externa con la otra mano, eso es. Y quiero que dirijas tu cuerpo hacia una rodilla y hacia la otra rodilla, eso es. Sostenemos dos segundos y vuelvo sin que se separen, o sea, es decir, las manos no se mueven nada. Estamos ahora sí mejorando la movilidad de manera activa, pero no tienes que dejar que hagan trampita esas manitas que se roten. Eso es. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos, tres, siete, diez, diez, ahora de aquí las palmas están mirando hacia ti, ahí con suavidad. Eso es, vamos a hacerlo con cuidado. Dirige un poquito hacia ti, uno, dos, y vuelvo. 1, 2 y vuelvo este con mucho cuidado 1, 2 y vuelvo 1, 2 y vuelvo si te molesta mucho hay mucho peso acerca más las rodillas hacia ti 1, 2 y vuelvo 1, 2 y vuelvo y el último 1, 2 vuelvo salimos, ahora cógete fuerte esa muñeca movilízala un poquito aprieta fuerte, eso es apretar y relajar, apretar y relajar eso es, esto crea un poquito de coaptación despacio a nivel intraarticular eso es, ahora roto externamente, vamos ahora con una mano, la mano está delante de la rodilla es decir, mano derecha, delante de la rodilla derecha, la otra manita afuera y vamos a hacer lo que hemos hecho antes hacia la rodilla derecha hacia la izquierda hacia la derecha hacia la izquierda y activas las yemitas de los dedos eso es el último dos ahora, mano izquierda delante de la rodilla izquierda vas hacia la rodilla izquierda y hacia la derecha ahora ya podrías ya saber y haber detectado si hay mucha diferencia entre la movilidad de la muñeca con la otra eso es últimas dos fantástico ahora de aquí yemitas de los dedos es lo único que se apoya los codos están extendidos y vamos a hacer una movilización de escápulas que esta nos ayudará para la esterilidad del codo codo extendido roto externamente hacia afuera del interior mantengo las yemitas de los dedos puedes infusionarlos un poquito ondas suaves de las escápulas los codos solamente extendidos eso es 7 6 5 4 3 2 1 cabe sentido para adelante 10 9 8 7 6 y volvamos cernamente no flexiones los codos me llevo a los nudillos 3 2 y 1 y ahora para acabar vamos a hacer rotación externa como hemos hecho antes este rango que no nos gusta trabajar absolutamente nadie pero lo que quiero que hagas aquí es que te eleves a tus nudillos vale entonces estoy elevada los nudillos caigo con cuidado me vuelvo a elevar los nudillos 2 caigo con cuidado puedo flexionar los codos me llevo a los nudillos 3 4 5 6 eso es el ajo super bien ahí está y no podía acabar por supuesto un ejercicio para la salud de las muñecas y los codos sin la movilización de nuestro nervio medial por supuesto podríamos movilizar también el radial y el cubital que los encontrarás una de las rutinas de movilidad que tengo aquí pero vamos a acabar ya con esto y aquí estoy en la misma posición roto externamente ahora la mano está en el medio entre mis rodillas un poquito adelantada la otra manita del brazo dejo caer el codo del antebrazo y ahora de aquí voy rotando mi cuerpo cuando sientas hormigueito eleva la palma de la mano vuelvo hacia abajo recuerda el pulgar está hacia afuera estás en rotación esterna peso hacia los pies cuando siento hormigueo y luego la palma y 2 y 3 4 5 eso es 6 7 8 9 y 10 cambiamos mano en el hombro roto 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 elevo la palma y 10 9 eso es 8 7 6 5 4 3 5 5 6 6 7 7 9 9 10 12 12 12 13 15 10 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 20 17 18 17 20 20 20 21 22 21 22 22 23 Gracias.